hola como como están estamos en la alcantarilla con ratas y con fede ahora ayudándome porque no quiero jugar este juego solo porque tengo un cagazo hola pa hola hola pa eh 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 ah que fue eso una rata igual que vos te horrible la cabeza era mienta ahi que es lo que batí mira parece un pilin tapale ahi tapale ese me parece un pilin y ahora tapale arriba ahi no se ve mas anda a cagar que copado aaaah chucky me sentate al lado mio a apagar la luz porque tuve una gana tengo un miedo aca tan loco aaaah me caí escuchale pues yo no me hago caca tan fácil es como vos que te hace caca la concha la lora esa fa pues sentate al lado mio a joder a mi tadi feo yo no soy feo soy narigón nomas y el narigón arruina el 20% de mi cara es sexy nariz deforme me decís a mi tadi vos sos nariz deforme tengo que venir por aca yo se que eso te doliu jajaja la concha que mierda ok tranquilo tengo miedo para que te la concha se abro una ducha y me baño yo no me queria bañar que era romper el record de no bañarse por mas dias que era 34 dias y yo me llevo 33 y mira el chabon que guanda eso la pistola esta aqui gay escuchale pues me dejan tomar mirinda pero tengo que agitar para que se le saca todo el gas no mami esta ahi que lo que la concha toma toma aca tengo una coca cola con gas proba no quiero no voy a morir van a morir todo eso un chuki chuki le va a matar pero otra gente mataron chuki 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 que lobo agregale en febu le agregale en febu agregale en febu agregale en febu chuki Le tengo que agregar en Facebook, en Twitter Le sigo en Twitter y en todos lados Mira, 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 ahí, no se derrite No se derrite, ahora yo No se derrite, pero yo mantengo apretado A la E ahora, y se va a derretir, mira, viste Se derrite No se desintegra, mientras ahí se derrite Mira, ¿cómo se derrite? Que la gente vote ahora Que la gente vote ahora, mientras ahí Si se derrite o se desintegra No me va a matar, escuchale, pues Tipo un sauna nomás, con la diferencia Que tengo ropa y tengo un arma ¿Qué copado? ¿Qué tengo que hacer acá? Y esos gendarmes te van a matar ¿Quién me van a matar? Esa basura sin pene Tengo un video porno de Alexis Texas Con George Clooney ¿Vos sos gay? Mi tía es Alexis Texas, ¿vos lo conoces a Alexis Texas? Ah, no Y bueno, la mejor actriz porno O sea, la más linda ¡Ah! Te vas a comer la rata Una rata era Es que Alexis es el nombre de vago Alexis, cantidad de chicas que se llama Alexis No, hay cantidad Vos viste la película Duplex Que hace vencíle con el trigo barremor Uno se llama Alex Ah, no, tío, ese es el nombre de vago Evita el mamá de Ascar, el león se llama Ah, no, ese es el nombre de vago Viva un poco, mira esto Estoy corriendo No soy un fantasma, por eso nomás no morí No soy un fantasma, mira ahí Soy un fantasma, un espíritu del cielo y todo Soy un chavo, un virgen que nunca he experimentado Espíritu Tomá, hijo de perra, toma Viste ahí, virgen Espíritu Yo soy un espíritu 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 Te van a matar, mira, te están cagando Aquí me van a matar esta basura Mira, 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 mira Ah, chiquitito el pelín Ja, ja, ja Mite, viste Casi morí Ah, chichara con el pelín me quieren matar ¡Eh, loco! Vas a morir Tomá, mita ahí Pará Muerto, muerto Mátenlo, mato Tiene rando todo Ah, bueno, voy a decir que Esto va a ser un gámen profesional nomás ¿Qué eso es? ¿Qué? La Coca-Cola, mita ahí Pará que me está matando Ya, pará Quiero tomar Espérenme, gente, que estoy tomando Tengo que tomar un poquito de Coca-Cola Porque tengo que recargarme Ya para que se llaman los chabones Bueno, va a jugar fe Mientras Fíjense los perros Que es rally Nomás, mita ahí Tomá, coca Ay, pará que quiero jugar un ratito Ah, eres el ucte, loco Tranquilo, beba, 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 tranquilo Beba, beba, beba No, no, no Es que no te maté con la nana Mirá un poco ¿Qué te va a poner? 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 Ni le matate, mita ahí Enfrente le tenía No le matate, mita ahí No, no le mató la beba No, no ¿Murió? No, no murió Agar, agar a morir Cuidado, cuidado Tené cuidado Cuidado, cuidado Mita ahí Apunta bien, mita ahí Me agaste todas las balas ahora Agarra la copeta Me toca ahora No, pará aquí Salí, salí Vos jugás mucho, loco Tú que vos jugás Yo vivo de esto, mita ahí Abrí la puerta Ahí tenía algo en la mesa Para agarrar, coape Ah, no No, no, salí nomás Mita ahí, dirigen ¿Qué puedo? Te conden, mita ahí Yo no me escondo ¿Quién decía que era perro? Pues ahí no me escondo Débute con tus manos Maval, loco Manuela es la onda Yo por lo menos Débute con un gato Yo débute con otro ser ¿Qué vas a hacer? Tu mano ahí Y onda ahí Con eso Nomás débute Cuerpo a cuerpo Ahí, mita ahí No sé cómo se hace Cuerpo a cuerpo Con la F, mita ahí Ah, no, no No era con F, era con G Viste con No, no era con G Aporta el stick El stick El stick del mouse El stick del mouse La rodita aporta el mouse Viste Con la rodita Era, mita ahí Me equivoqué, mita ahí No me puedo equivocar ahora No, no te podés equivocar Mita ahí Perfecto Eso Feo A mí me Dieron una opción Y como nadie me quería Me volvieron a comprar Nomás Pero dieron que pago Una multa de mil pesos Para comprarme Porque era muy feo Te compraban a tu suerte Nomás, chabón Te suerte Si es que te compraban Si me iban a estar hirviendo En un basura De hecho Yo les pagueo Para que me compren Me va a gastar Las balas Me voy a gastar Las balas No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Sí, yo quería agarrar el blanco ¿Querés? ¿Te vamos a jugar? Bueno, loco Eh Bueno, uh La music, loco Qué perro que soy Me dice a mí Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a morir Vamos a morir A qué Me hará que vos no te cambiás Está loco No soy para franco No, no, no Tú Andá, loco Pone 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 Ligno Algo bien satánico Para el momento Pone Mita Igual Igual La va El diablo No sé Que Vos Al diablo Ahí Yo te vi Tu Su 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 Se escondió la beba Dos tiros no te meto Loco, viste Esto es de ser un gamer No puedo entrar Loco Qué Wonda Miren ahí, loco Qué Wonda Me quedan Cinco balas Normalmente Por Un Gale Así Más Acá Cae Tu Franco Tirado No Sie Pá Nada Ice Mirá, Curi Fuerte, corre, vienta No, armo, no, armo Ahí está Los pibes y la birra Estamos todos en la casa de Juancito Pa' buscar kilómonos más Esto, esto, esto Tendré que meterte en la historia, guachín Viví la historia, loco Vos tenés que ser este personaje ¿Me entendés, loco? No, un juego para diversión, no para obsesión Como vos, loco Vos sos maldito obsesionado, loco, con tu juego Y vetelo así ¿Dónde voy, loco? Poche, poche, poche Y vos no eras Gamer Gamer Gamer, vita ahí No, es lo mismo Pose, pose, pose Mirá, Slender La mina Slender No, no, vea No, no, no 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 Viví la nena de Dayi Vivítelo así Dame ahora una pose, nena Mira, gente Y, que guanda Casi le mata un chapón ahí Tengo el ba, loca, loca, loca Loco, no puedo echar Mucho rombebiendo Porque desde mi mente yo te estoy sacando Eso, loco, mirá, loco, mirá, loco Cereal de la mejor marca, guachín Cereal y salsa de tomate, loco Salsa de tomate, pico, alberca, eso, vea Mita, es que, no, no podemos ver la heladera, loco La, con la heladera te está cerrada Qué guanda tu chabón, mirá Eh, loco, qué incómodo para pisar su mesita de, para la cosa, loco, al peo tan dentro Boco, como en el partido, mirá, boludo Eh, loco, el valle contra el dormo, nos perdimos, boludo Ay, no Tengo paja para cambiar, vamos a cambiar así más Qué puta, me hacía esta mierda Eh, loco Loco, bundíte en atrás, tiene, guachón No, vas a... No quedamos sin partido, boludo Qué fule Oh, vacilando Eh, mucho rombebiendo Va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir gamer Y está ahí, gay, qué es lo que es ser gamer Un gamer no tiene que morir Más, vale que no, por algo de gamer No, no, no Que pase el nuevo, loco Que le agarro con la, de, con la, con la, con la, slow camera En slow motion, guys Acabando otro hombre Otro que tenga el valor Mirá, gente Pum, pum, pum Pum, pum, pum Me estoy quedando chimbala, loco Chimbala The fuck ¿Dónde lo que están disparando, lo guacho? Bueno, loco Gente, espero que haya, que les haya gustado este pequeño video Esperamos también que no les haya gustado Por gay te pasa eso Bueno, les queremos decir que yo lo dejo acá el juego y vamos a seguirlo después Y les queremos decir que los amamos mucho Yo y Fede, sí, le Fede que es la mala gente No le voy a decir porque no, es cierto Bueno, listo, nos vemos la próxima Suscribite por favor, porque tenemos muchos más videos para jugar Y Contra Dragon Ball Contra Dragon Ball también Listo, nos vemos chavos, te beso Y bueno, ahora cortamos